y tal mickey tú puedes hacerlo tiene ricky tú voy a hacer lo que tiene dale mike esta maquina de la américa y no puedo pronunciar bien este juego pero es para los gatos y los gatos no quieren hacer nada yo creo que ya voy a terminar el video no quiero hacer nada